George Seagal, sorprendente escultor hiperrealista norteamericano nacido en 1924. Vanguardista, innovador y creativo, Seagal creó instalaciones escenográficas para recrear la relación del individuo con el espacio urbano. Reflejó la vulnerabilidad, la conciencia social, la compasión, la melancolía, el dolor, el aislamiento, la angustia, la soledad del ser humano. Quería conseguir esa unión entre lo físico y un estado mental. Es una idea diferente de la belleza y tiene que ver con el regalo de la vida, el don de la conciencia, el don de una vida mental. La obra de Seagal es una poética existencialista urbana, temas sociales, populares, bíblicos, cotidianos, personajes monocromos, anónimos, fantasmales, congelados que parecieran emerger de nosotros mismos. Los identificamos, interactuamos con ellos, escenas inquietantes, perturbadoras. Son una profunda exploración de la psique, de la parte introspectiva del ser. Descubrí que los seres humanos comunes y corrientes, sin grandes pretensiones, eran de alguna manera cantantes y hermosos en sus ritmos. Sus seres blancos en escala uno a uno, creados a partir de vendajes enyesados sobre su propio cuerpo, el de amigos, familiares y vecinos, en justa posición con objetos cotidianos, son dramáticos e impactantes. Los vendajes, además de ser una metáfora sobre la fragilidad de la vida, le permitió captar perfectamente la dinámica de los cuerpos, la expresividad, el detalle, los gestos.